Si se pierde una cartera, comentan que yo la tengo Si se pierde una cartera, comentan que yo la tengo Sin saber que esa cartera me quiere tener por dueño a mí La culpa siempre la pago yo, la culpa mía la pago yo La que me dio yo la pago yo, la que me dio yo la pago yo La culpa siempre la pago yo, la culpa siempre la pago yo Ahí es donde tú te pierdes, es ahí, es ahí, en la curvita Ahí es donde tú te pierdes, anda buscando y me va a regalar Ahí es donde tú te pierdes, encuentro una cartera La culpa la pago yo, la culpa siempre la pago yo La culpa mía la pago yo, la culpa mía la pago yo La culpa siempre la pago yo, la culpa siempre la pago yo ¡Este es un aplauso!